... Muchísimas gracias por la sintonía. Ministro, hemos llegado al final, pero me queda una duda y quiero preguntarle para que me diga sí o no, y de ahí vamos a la última palabra. O sea, que estamos seguros, y usted me asegura que no hubo infiltración por parte del gobierno para obtener este audio de María Corina Amachado, ¿sí o no? Bueno, no estoy informado al respecto. Yo te quiero decir que yo soy Ministro de Comunicación. Ese material llegó a nuestras manos por vía de la oposición venezolana, ya te lo he dicho, factores democráticos. Pero puede haber entonces una posibilidad de que sí hubo una infiltración telefónica. Lo desconozco, lo desconozco, no te puedo asegurar porque yo no soy jefe de policía. Lo que sí sé son las denuncias del señor Snowden, sobre las cuales lamentablemente no pudimos hablar aquí, en las que el señor dice que las agencias norteamericanas espían a través de Google, Facebook y todo eso. Estamos hablando de las agencias norteamericanas, estamos hablando de María Corina Amachado, Ministro. Bueno, pero te estoy insistiendo que yo sí te puedo mencionar eso, a menos que tú me cercenes mi libertad de expresión. Pero yo te comento lo de Snowden porque es un tema que sería muy interesante que pudieran abordarse en todas partes. Lo tratamos. Quiero disculparme contigo, Cala. Pero disculpa porque en efecto estoy revisando, tú tienes razón, el presidente Chávez tuiteó, estoy haciendo un ejercicio de memoria, tú me agarraste fuera de base, como decimos en Venezuela, y en efecto el tuiteó. Ahora, hay un mecanismo mediante el cual él se comunicaba y en efecto después de ese momento el presidente no volvió a comunicarse. Pasó todo ese tiempo hasta el 5 de marzo sin que lamentablemente tuviéramos noticias directas de él. Muchísimas gracias. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Gracias, Ministro. Y yo, fue su última palabra y yo le digo, le escuché, pero no estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted dijo de CNN en español. Y además, bueno, pues le invito a que vuelvan a revisar. Lo rechazo, pero le escucho. Bueno, tú no eres el dueño de CNN. No, pero no te lo tomes para CNN. No te lo tomes para ti. Hasta la próxima. Muchas gracias.